Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otro vídeo más y bueno, ahora tenemos un videazo, un versus. A ustedes les encantan los versus que he hecho estos días, les encanta, les encanta, amigo, les encantan los versus de estos días. Y tenemos un versus muy bueno, subido hace no tanto, si no me equivoco, en septiembre. Es de cevichazo peruano el vídeo, está subido, ahí les voy a dejar acá abajo, les voy a dejar el vídeo original para que vayan, lo vean, por favor vayan y suscríbanse. Está hecho por él el vídeo y les voy a dejar por supuesto el YouTube del creador o por lo menos el que armó el vídeo. Y bueno, y acá tenemos Tacna versus Tarija, a ver, a ver, vamos a hablar claro y en esto quiero hacer, no me voy a esplayar mucho, por lo menos ahora, pero básicamente dejen de pelearse Perú y Bolivia porque los dos países son hermosos, son más hermanos de lo que parecen. Así que bueno, nosotros los argentinos personalmente no podemos pelearnos mucho con Perú porque en realidad hay un cierto amor por un tema de, bueno, de unas guerras que han pasado en las que ellos no han colaborado. Y nos gusta mucho su cultura de por sí, la verdad, yo he tenido, justamente el versus de ahora, yo he tenido una pareja de Tacna, yo estuve en Tacna un tiempo allá en Perú, es uno de los países que conocí de los países, miren la estupidez que digo, de las ciudades que conocí de Perú. Y bueno, y tuve una enamorada, se podría decir ahí. Es muy lindo Tacna, es muy lindo. Pero bueno, en este versus vamos a dejar sensibilidades de lado, vamos a hablar con la verdad y vamos a hacer una comparación y tiene que ser con puntaje. Es amistoso amigos, va a ir así y yo soy totalmente sincero, como han visto en las otras. Es mi punto de vista, no significa que sea el real, así que arrancamos con ese vídeo pa. Tacna hermoso, hermoso. Ahora les voy a explicar por qué. Ahí está. Esa es la iglesia, la placita principal, donde está el arco. Ahí está el arco, es muy bonito ahí. Ah, mirá, están corriendo ahí en la plaza. Es muy lindo Tacna. Tiene, es una zona un poco árida, pero tiene su cierto verde. Las calles son muy cuidadas. A ver, salganme de la placita. Estas son los monumentos. Ahí me traen muy lindos recuerdos Tacna. Hermoso. Miren toda esta zona. Esos colores. Ahí se está yendo un poco más para afuera. Esa es una de las avenidas que va pasando. Esa ahí pasó de nuevo para la plaza, pero... Las palmeras en Tacna son muchas. Hermano, estás mucho en la plaza. Salí de la plaza. Ahí está. Se está yendo más por la zona del centro. Ahí, 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 ahí. Muy lindas las carreteras. Tacna crece a niveles agigantados. Esos son los barrios nuevos que se están haciendo. Son todos barrios más nuevos. A ver, ahora empieza Tarija. Me pareció que Tacna tendrían que haber sacado. Pasa que no sé si hay muchos videos, en mi humilde opinión, un poco más del centro de Tacna, que tienen lugares que están muy lindos, que faltaron destacar partes coloniales en el centro, que también están buenas. Yo acá puedo hablar desde mi propia experiencia, porque conozco las dos ciudades y las conozco muy bien. Así que Tacna es hermoso. Por lo que vieron del video, por lo que conozco y por lo que voy a resaltar ahora, se van a dar cuenta por qué. Primero, Tacna es un punto, podríamos decir, económico muy importante, ya que básicamente queda casi pegado a Chile y hay mucha turista de Chile ahí. Se encuentran cosas muy económicas, como demasiado costosas, y eso es un punto a favor, como un punto en contra. Es costoso Tacna, por una parte, ¿no? En la parte más linda, más lujosa, incluso en algunas partes del mercado, porque va mucho turista chileno y en Chile se tiene más poder adquisitivo, por así decirlo. Por lo tanto, no representaría lo que es en Perú en tema económico, porque son precios hechos para el turista, básicamente. Y es caro, es caro. Pero si vos te vas a otra parte, como en todo Perú, tienen lugares riquísimos y todo, a precios súper buenos y accesibles, incluso cerca del centro o por el centro, algunos lados. Entonces, eso lo hace lindo, lo hace bien. El clima es un poco árido, pero si te vas ya saliendo de Tacna, sería muy cerca, una hora creo, o 40 minutos, podés encontrar playas y playas bastante bonitas, bastante bonitas. Playas así con un mar bonito y todo. Y es muy agradable esa cercanía, ¿no? También Tacna tiene en positivo que su gente es muy buena y otra cosa también muy linda de Tacna es el orden que hay. Hay mucho orden, hay muy escaso o bajo nivel delictivo, solo en, podría decirse, en las afueras, muy afueras. Después, es increíble la limpieza que tienen sus calles en la parte céntrica, en la otra, bueno, como en todos lugares no tanto, pero es increíble. Las calles están muy bien pavimentadas, están muy bien hechas y el nivel gastronómico que tiene, como todo Perú, quien sabe, sabe, es increíble. Así que, bueno, ya saben que no le puedo dar una nota tan alta porque no es una metrópolis, está muy lejos, pero yo a Tacna, la verdad, que es una ciudad en pleno crecimiento y tengo tantos buenos recuerdos que le voy a dar un 7, a ver, un 7 y tanto, ¿y cuánto? ¿Lo podemos acercar? Sí, lo vamos a acercar al 8 porque es una ciudad que yo creo que de acá a unos años puede llegar incluso a pasar un 8, un 770. Vamos a ponerle un 770 a Tacna, una ciudad muy buena, tienen que ir a conocerla y una ciudad excelente. Ahora vamos con Tarija, la linda, vamos a ver qué onda. Uy, acá ya el verde es mucho más predominante, son ciudades muy parecidas en cantidad poblacional y demás, pero muy distintas a la vez. Acá resalta el verde. Ya vemos otra arquitectura totalmente distinta, la vemos un poco más desarrollada, podemos decir, en lo que es arquitectura. Colores hermosos, también tienen un... más chico que Tacna, pero tienen un... se ve una ciudad que crece. Uy, un casco increíble. Unos colores. Barrio General, casa de ladrillo rojo, muy bien hechas. Ah, esta parte no me acordaba yo. Bueno, Valle Central. Yo tengo una anécdota por una de estas circunvalaciones que no me pregunto. Creo que es esta. Creo que es esta. Terminé ahí sentado, después de la salida de un boliche, durmiéndome en la vereda. No, chicos, una imagen muy cruda mía. Pero bueno, era Tarija, papi. Tenía que conocerla. Por esta zona. Por esta zona era. Estoy seguro. Era muy igual este parquecito donde terminé. Fui dos veces a Tarija, claro. Tuve poco tiempo. No conozco tanto, tanto. Muy hermoso, muy hermoso. En tamaño ninguna de las dos son muy grandes. Tiene líneas de guarda. Ahí te van mostrando más o menos la posición de algunos hoteles. Quédense hasta el final que van a ver mi apreciación de las cosas y mi nota final, hermano. Lo que tiene de lindo es que no tiene muchas casas en preconstruir. Sino que tiene todo hecho a su medida. Obviamente en altura ni nada de eso. Porque no es una de las ciudades principales. También tiene buenas carreteras. Se ve que están cuidadas. Tiene mucha naturaleza alrededor. Le dan más espacio a la naturaleza que a seguir construyendo. Eso me gusta. Me gusta porque hace que una ciudad tenga lo que tiene que tener y a las afueras tenga lo que tiene que tener. No quieren construir, construir, construir. No más. Es raro encontrarse con un barrio feo en Tarija. Esa parte es muy linda. Pero también te muestra mucho de lo mismo. 1904 metros. Bien. Bueno, 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 bueno. Hasta acá estamos. Bueno, chicos. Muchos. Uy, vamos a tener que pararlo. Yo sabía que se iba. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Hasta acá hemos llegado con el tema Tarija. Y vamos a dar la evaluación. Tarija tiene excelentes vinos. Tiene paisajes verdes increíbles. Está pegado a Argentina. Es un punto de comercio. No diría, no sé si tan importante. No creo como Chile con el tema de Tacna. No tanto. Es más un punto de comercio más tranqui, digamos. Más por cosas más pequeñas. No tan grandes. Pero él también es un punto de comercio. Ahí creo que en ese sentido ganaría un poco Tacna. Después con el tema de lo verde. Bueno, evidentemente gana Tarija. Con el tema de lo que, bueno, la cultura y demás. Tiene una cultura muy marcada. Muy buenos vinos y viñedos. Es un lugar para descansar. Tarija es hermoso para descansar. Bueno, tiene un centro bastante bonito. Muy similar también a lo que es Tacna. Creo que son ciudades que van muy parejas. Pero creo que lo que lo hace distinto es, de Tarija por supuesto, es el verde. Pero tengamos en cuenta que Tacna también tiene cercanía al mar. Y que tiene, como decíamos, un nivel de comercio un poco más importante. Así que le va dando por su lado y otro por el otro. Y es que es muy complicado porque el picante a la Tacneña, ay chicos, qué rico que es. También lo he probado. Pero las comidas de Tarija no se quedan atrás. El Ranga Ranga, el Saise. Tienen cosas muy ricas. No puedo hacer otra apreciación. La verdad que para gustos colores, para mí es un empate directo. Es que son totalmente distintos y muy parecido a la vez. Yo creo que es un empate. 7-70 para los dos. Son ciudades hermosísimas. En pleno crecimiento. Pleno desarrollo. Algunas tienen las que el otro no tiene. Y la verdad que se hizo muy complicado. Pero bueno, es un empate. Es un empate. Tarija empata. Yo respeto si a ustedes les gusta más Tarija o les gusta más Tacna. Pero para mí es un empate. Para mí hay un empate ahí muy bueno. Dos ciudades hermosísimas que tienen un montón de cosas y que están en pleno crecimiento. Para mí de acá varios años van a superar el 8 en nota y van a alcanzar a ciudades grandes. Así que bueno, si les gustó el video denle like, comenten, vayan, suscríbanse a mi Instagram. Se viene más versus, se viene más contenido. Suscríbanse a mi canal. Y hasta la próxima. ¡Gracias!